Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin acusa a Ucrania de cometer un acto grave contra el puente de Crimea. El presidente ruso Vladimir Putin ha acusado directamente a Ucrania de cometer este grave acto contra el puente de Kerch que une la península de Crimea con la Rusia continental. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. No cabe duda de que es un atentado grave que busca destruir una infraestructura civil de vital importancia para la Federación Rusa, ha dicho el mandatario tras una reunión de trabajo con el director de los servicios secretos rusos. Putin ha acusado directamente al SBU ucraniano. Los responsables y los autores materiales son los servicios secretos de Ucrania. Por su parte, Vaz Kitril dijo que hay ciudadanos de Rusia y de países extranjeros que han ayudado a preparar este atentado. El jefe del espionaje ruso reveló que se han reconstruido la ruta del camión que estalló en el puente desde Bulgaria y a través de Georgia, Armenia, Osetia del Norte y el territorio de Krasnodar. Se han dado instrucciones al FSB y al Ministerio del Interior de Rusia para realizar registros operativos. Reunión del Consejo de Seguridad este lunes. Este lunes habrá más reacciones. El presidente Putin ha convocado a su Consejo de Seguridad para analizar la arremetida al puente de Kersh, con el temor de que pueda ser el preludio de una escalada bélica en Ucrania y que pueda ser el escenario en el que el presidente ruso decida recurrir a las armas nucleares. Lo que todo el mundo da por hecho es que Rusia va a responder a una arremetida muy dura para el Kremlin por el poder simbólico del puente y más aún después del incesante avance de la contraofensiva ucraniana en el este del país. A las pocas horas de la arremetida al Senado ruso, esta es una declaración de conflicto sin reglas. Le añadió que la respuesta del Kremlin está adecuada, consciente y posiblemente asimétrica. En otras palabras, va a ser muy dura. La pregunta es si será nuclear o no. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La preocupación que hay mundial luego de las recientes declaraciones del presidente Joe Biden que hemos estado reportando sobre una amenaza nuclear real por parte de Rusia. Para ahondar más sobre esta situación, nos acompaña Ron Aledo, ex contratista de la CIA. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Ron. Hola, muy buenos días. Ron, primero que todo, ¿qué quieren decir estas declaraciones del presidente Biden sobre una amenaza nuclear real por parte de Rusia? ¿Qué significa? Bueno, Biden está diciendo que existe el riesgo de guerra nuclear, pero hay que ser, hay que puntualizar. Rusia no está amenazando ni a Estados Unidos ni a Europa con guerra nuclear. Rusia está poniendo la posibilidad de utilizar pequeñas armas nucleares tácticas, pequeñas, en el campo de batalla en Ucrania. O sea que es una posibilidad que Rusia haga eso para terminar la guerra en Ucrania pronto, para terminar esta guerra ya pronto. Ahora bien, si Rusia utiliza pequeñas armas tácticas, que son mucho más pequeñas que las estratégicas, en Ucrania hay que ver entonces cómo respondería Biden. Porque si Biden no hace nada, no toma ninguna acción, pues yo se quedaría ahí, se terminaría la guerra de Ucrania ya está. Pero si Biden al contrario, ataca a Rusia ante ese caso, utiliza las fuerzas armadas de Estados Unidos para atacar a Rusia, entonces sí hay un gran peligro de escalamiento rápido. Y entonces Rusia podría utilizar armas estratégicas nucleares, que son muchísimo más grandes, muchísimo más poderosas, para atacar a Europa y para atacar a Estados Unidos. O sea que todo depende de qué pasa. Si Rusia utiliza armas pequeñas nucleares tácticas en Ucrania y cómo responderá Biden a eso. Y cree que a raíz de eso sí se podría desatar una nueva guerra mundial. O sea, ¿qué tan probable es eso? Es probable que Rusia utilice pequeñas armas tácticas nucleares en Rusia, que son, perdón, en Ucrania, que son armas que tienen uno o dos kilómetros cuadrados de alcance a la redonda. Si Biden no ataca a Rusia, pues yo creo que no hay gran posibilidad de que haya guerra nuclear. Simplemente Rusia utilizaría esas armas en Ucrania y ahí acaba la guerra de Ucrania y se acabó. Ya está. Pero si Biden al contrario empieza a atacar a los soldados rusos, a los barcos rusos, a la flota rusa, o empieza a atacar a Rusia misma, entonces sí Rusia tiene la o hay una gran posibilidad de que Rusia entonces empiece a utilizar armas nucleares estratégicas, que son muchísimo, muchísimo más poderosas que las que utilizó Estados Unidos en Hiroshima, que esas pueden destruir ciudades completas, una sola de ellas. Y ahí sí podría haber una gran guerra nuclear. De nuevo, todo depende de cómo Biden responda, de qué hace Biden si Rusia utiliza pequeñas armas nucleares tácticas en el campo de batalla en Ucrania. Se ha escuchado ahora que el presidente Biden lo ha comparado a la situación en Cuba en 1962. Para que las personas que nos estén viendo, para ponerlo en contexto, ¿cuáles son las diferencias o qué pasó en ese instante? En el 62 lo que pasó fue que la Unión Soviética, que ya no existe, la antigua Unión Soviética, que ya desapareció, tenía misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos y esos misiles tenían cabezas nucleares estratégicas, cabezas nucleares grandes, fuertes, que podrían destruir Miami, Orlando, Washington DC, etcétera. Y Estados Unidos lo puso como, lo puso como un riesgo existencial a Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo en aquel momento, hasta aquí llegamos, no puede pasar esto, tienen que quitar esos misiles de allí o arriesgamos una guerra total, una guerra nuclear total. Y al final, pues obviamente Estados Unidos se impuso y esos misiles fueron retirados de Cuba para el 62. Está diciendo que hasta ahora, desde entonces hasta ahora, es que no ha habido tanto riesgo de que haya una guerra nuclear mundial. Pero hay que recordar, si hay una guerra nuclear, estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de una guerra nuclear estratégica, me refiero, entre Estados Unidos y Rusia, estamos hablando de 500 millones de personas muertas. Claro que sí, algo muy muy grave. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para evitar un conflicto de grandes proporciones? Bueno, esto suena a contracorriente, podría sonar, pero de verdad, la única manera de evitar que Rusia utilice armas pequeñas, tácticas nucleares en Ucrania, es sentarlos a los dos, a Ucrania y a Rusia, como dijo Elon Musk hace poco en su Twitter, sentarlos a los dos, a Rusia y a Ucrania, para que lleguen a un acuerdo de paz. Dejar de echarle leña al fuego, dejar de echar armas para que sigan esta guerra. Ronald, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias. La porilla, bombardeos intensos que han sido con misiles de crucero lanzados desde bombarderos estratégicos, también de bombas de antiaéreas S-300, en este caso utilizadas tierra a tierra y no tierra a aire, pero esto ha llevado a un gran número de víctimas, a un centenar, entre ellos niños, ha habido un gran número de muertes y todo esto cuando muy cerca del lugar se encuentra la central nuclear principal de Europa, la de Saporilla, donde se ha vuelto a ver dañada la posibilidad de que esté conectado el mecanismo de refrigeración de esta central nuclear a lo que es la energía eléctrica ucraniana. Se intenta restablecer algo así, la zona se encuentra en un modo de emergencia y esto preocupa enormemente a la comunidad internacional. Lo que sí es que en estos incrementos de los bombardeos por parte de Rusia se desconoce si se pudiera llegar o no a que Rusia utilizara, como todos temen, armas nucleares tácticas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.